Un Sain Grupo les ofrece este espacio. Hoy conocemos y les vamos a presentar a Álvaro Arvina, es un arquitecto de 27 años, vitoriano, con mucha familia aquí en Navarra. Nos presenta su segunda obra, La Sinfonía del Tiempo, con su primera, La Mujer del Reloj, obtuvo un éxito muy, muy reseñable. Es uno de los narradores de hoy, así lo dicen grandes escritores y críticos. Álvaro Arvina está en Pamplona presentando su obra y se pasa por La Muga. ¿Qué tal estás Álvaro? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, encantado de estar aquí. Arquitecto y escritor, además de novelas largas, profundas, intensas, con muchos escenarios. ¿Cómo surge el amor por la literatura en tu caso? Pues en mi caso surge como un lector, como un lector joven, un lector que de alguna manera le emocionaban mucho esas lecturas que tenía en casa, que reunían mi familia, mis padres en casa y de alguna manera eso se extrajo hacia afuera, haciendo querer sentir a otros lo que yo sentía leyendo. Quería emular lo que hacían esos escritores conmigo y así empecé a pensar en historias y cuando estaba en cuarto de carrera de arquitectura empecé a escribir mi primera novela, La Mujer del Reloj, y esos dos años los compaginé, escribiendo y estudiando. Y luego cuando decidieron publicar mi novela, mi primera novela, y cómo apostaron por mí como escritor, pues decidí apostar por escribir. Llevo ahora dos años dedicándome a escribir, aunque parezca mentira, ¿no? Me dedico ahora mismo a escribir en lugar de hacer arquitectura. ¿Y eres más feliz así? De momento yo me he dado cuenta de que me he acostumbrado a vivir escribiendo, es una necesidad, disfruto mucho con ello, me ayuda a madurar como creador, yo necesito esa inquietud interior, y la escritura desde luego es un campo donde poder expresarte con todas tus inquietudes. Claro, bueno, tampoco está tan alejado de la arquitectura, aunque en otro escenario distinto, pero es cierto que la creatividad, la originalidad y la precisión forman parte también de la vida de un arquitecto y de un escritor. Sí, la verdad es que a veces pienso que escribo novelas como se construyen edificios, esta novela tiene un gran, digamos, la sinopsis de la novela es la punta del iceberg, debajo se encuentra un gran cuerpo, y a veces lo denomino como un gran puzle, donde cada pieza es una trama, una subtrama, un personaje, ¿no? Entonces esto es muy arquitectónico, es muy estructural. Piezas que van encajando, ¿no? Son piezas que van encajando y que van, digamos, una intriga, enigmas que van encajándonos con otros, preguntas que busca el lector y que le llevan a ese final, ¿no? La última pieza, que es la que hace que toda la estructura de la novela encaje, ¿no? A la perfección. Y eso es muy arquitectónico. Así es. Bueno, la pregunta, ¿de qué va la novela? Hay al menos un protagonista o una mujer que nos interesa muchísimo, que es una mujer escritora, embarazada y desaparece su marido. Esta novela es una novela coral, no hay un personaje que destaque demasiado, pero uno de ellos sí podría ser Elsa Craig, que es donde empieza la novela, empieza con ella y termina con ella. Es una novela cíclica, en cierto modo, como todas las historias, que no tienen ni principio ni final, ¿no? En realidad. Entonces, ella es una persona que busca a su marido desaparecido, y no es casualidad de que sea una mujer, porque fue entonces cuando empezó todo el origen de los movimientos sufragistas, fue entonces cuando yo quise, de alguna manera, retratar esto. La literatura no sería nada sin la capacidad de abstraerse del escritor. Y de poder yo escribir, de poder introducirme en una psicología de una mujer en 1914, y retratar ese temor a la soledad que tiene ella de no volver con su marido, de no encontrarlo, que muchas veces ese temor es mayor que el propio sentimiento de la soledad en sí. A veces nos anticipamos al sentimiento, no lo llegamos a sentir, pero sentimos ese temor. Es la terrible imaginación que a veces juega esas pasadas. Claro, nos vamos a sentir bastante identificados, aunque los escenarios son muy diferentes por el mundo, pero tenemos también como otro punto central de la novela la familia del País Vasco, una familia del mundo de la industria, que es algo que nos mantiene también cerca de lo que conocemos, tanto en Navarra como en el País Vasco. Este es uno de los escenarios. Digamos que este es el escenario principal, es donde se desarrolla el corazón de la novela, de donde salen todos esos tentáculos que tiene. Y es la costa vasca, esa zona de acantilados salvajes, de ensenadas, de playas ocultas, donde confluyeron en aquella época, en el siglo XIX, principios del XX, la llegada de la industria con ese mundo rural, medieval, virgen que había entonces. Pero luego está uno de los grandes personajes de la novela, que es el mar, ese gran camino a cualquier lugar. Y la novela viaja a través de él. Las costas del Cantábrico, especialmente. Las costas del Cantábrico. La novela viaja a través de ese mar, a diferentes escenarios. Es una novela que abarca 60 años de historia y es un fresco global de lo que fue aquella época. Y aparece el Londres de Dickens, el Oxford de Wild, la París de las exposiciones universales, esa Europa anterior a la Primera Guerra Mundial y luego el mundro de ultramar, el Congo donde había tráfico de esclavos y de las guerras coloniales. Es un fresco de lo que fue aquel siglo XIX y siglo XX. Sí, la historia de amor es fundamental en la obra también, ¿no? Sí, es al fin y al cabo. No puede haber una novela sin una gran historia de amor, Álvaro. Al final yo concibo las novelas como es en la vida en realidad. La vida en realidad contiene todos los géneros de la literatura. Y mi novela en cierto modo intenta, esas piezas de las que hablo y que encajan entre ellas, pues son diferentes géneros y claro que hay una historia de amor. De hecho, la última frase de la novela, esto no es un spoiler, es una historia de amor, es la última frase de la novela. Y luego compagina el hecho de que es una gran intriga, es un gran enigma la novela, compuesta por muchos pequeños enigmas que se van desencadenando. Una intriga que va cayendo como el suave goteo, no es a base de golpes, te va arrastrando, es ininterrumpido. Y hay un momento en la novela que sientes un cierto vértigo porque se han abierto tantos cabos que no sabes realmente cómo se va a cerrar todo, pero se acaba cerrando. Bueno, interesante para mantener y captar la atención del lector desde el minuto uno, bueno, para hacer el símil con las películas, desde la página número uno y tiene como 600, ¿no? Sí, 600. La mujer del reloj fue todo un éxito, sorprendente para ti, tu primera obra. Sí, desde luego. Ese éxito, ¿no? ¿Esperado o no? Por un lado, tú sueñas con él. Ese inevitable, cuando tú dedicas dos años de tu vida con tantísimo esfuerzo y tantísima ilusión a un libro, tienes tiempo para soñar muchísimo y para verte en lo más alto y verte en lo más bajo, las dos maneras, ¿verdad? Sobre todo la primera vez, ¿no? Porque no sabes si se va a publicar y va a ver la luz. Claro, claro. En este caso fue la primera novela. La verdadera de Luis Seam comenzó cuando la terminé, la búsqueda editorial, porque no tenía contactos. Es muy difícil entrar en este mundo de la literatura. Mi manuscrito era uno más de los 50 que recibo una editorial a la semana. Claro. Y, bueno, llegó un momento al de un año de búsqueda que conseguí entrar. Conseguí entrar y iniciar esta aventura, que estoy apostando por ella, aprovechando esta oportunidad de dedicarme a escribir, aunque parezca mentira en ese momento. ¿Vitoria es un buen escenario para abstraerse un poco de la vida, de la realidad y centrarse en las páginas de tu obra? Sí, la verdad es que Vitoria es como mi burbuja creativa. Y ahora mismo estoy inmerso en la promoción y es muy diferente. Hay un cambio muy brusco entre lo que es la vida del escritor solitaria, de la creación, y luego ahora, ¿no? Es como un atleta olímpico que resuelve cuatro años de trabajo en apenas diez segundos de carrera. Es ese momento de pronto te despiertas y de la noche a la mañana la novela forma parte de todos, ¿no? Todo el mundo va a poder tener su opinión sobre algo extremadamente sensible para ti. Algo que ha llevado tantísimo trabajo, tiempo, documentación, ¿no? Entonces, Vitoria es mi refugio, en cierto modo, de eso y volveré otra vez para enmarcarme en nuevas historias, claro. Sí, bueno, ¿por dónde vas a caminar? ¿Vas a seguir en la literatura, claramente, Álvaro? Sí, la literatura me da, ahora mismo, me siento que estoy rozándola, que, digamos, que estoy en la superficie, es un mundo inmenso y, bueno, estoy inmerso en ese oficio del escritor, que ni siquiera los autores que tienen muchísimos años y que llevan muchísimos años en esto siguen diciendo que aún siguen aprendiendo cosas, ¿no? Entonces, es algo muy bonito cuando estás embarcado en algo y siempre tienes la sensación de que tienes cosas por aprender. Claro, ¿y cómo se construye la historia? ¿En qué te fijas? Entiendo que también un poco como los periodistas, ¿no? Que vamos siempre con los ojos muy abiertos encontrando historias que contar en cualquier lugar del mundo, ¿no? O en tu barrio, incluso, o en el día a día cuando uno va a tomar un café, ¿no? ¿Cómo miras tú la realidad de tal manera que luego puedas plasmar algunas cosas que se aprecian, que se ven y que se sienten en la obra? Pasa una cosa curiosa respecto a esto, es que muchas veces la gente cuando lee el libro te dice, pero ¿cómo puedes saber tanto? Y tú dices, es que en realidad yo no sé esto y lo cuento. En realidad yo empiezo a escribir el libro y aprendo escribiendo el libro. Todo esto lo descubro escribiendo el libro, ¿no? Al final un escritor no es alguien que sabe mucho y cuenta las cosas que sabe, sino es alguien que cuando está escribiendo está aprendiendo todo eso, está descubriendo todo eso y al final el resultado de ese descubrimiento es el libro en sí. O sea, yo estas cosas las he aprendido escribiendo el libro. Sí. Y es una exploración, ¿no? Es algo muy bonito porque ahondas mucho más en el entendimiento de la vida y de las complejidades y contradicciones humanas escribiendo, claro. Entiendes más lo que te rodea escribiendo. Claro, lo absorbes más, sí cabe, ¿no? Lo absorbes más, sí. Tú has dicho que alguna vez que ser escritor es algo brusco, que es ser como un atleta olímpico. ¿Qué quieres decir? Lo que quiero decir con eso es que de pronto llegas a una entrevista y tienes diez minutos por delante, te van a escuchar lectores potenciales, y esos diez minutos suponen mucho más que las mil vueltas que diste al párrafo del capítulo 15 que no sabías si quitar o añadir una frase. Pero son importantes los diez minutos también, ¿no? Entonces, claro, es un cambio, es importante ese momento y a veces no es equiparable, ¿verdad? Y eso es lo que pasa con la vida del escritor. La promoción no tiene nada que ver con el proceso de escritura. Algo de arquitectónico también tiene el libro, la portada, ¿eh? Si la volvemos a mirar, ahora nuestros compañeros nos ayudan con ello, Aymar, pues algo de arquitectónico tiene, por supuesto. Sí, 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 eso hay que trasladarlo también a la portada, la portada es muy importante. Y en este caso, pues sí, transmite ese mundo industrial que empezó a ser entonces. Entonces, y al final es una época que yo creo que muchas veces para entender el presente hay que mirar al pasado, ¿no? Y la historia es un regalo que nos hemos hecho a nosotros mismos para poder, para no cometer los mismos errores que hemos cometido. Pero a veces no le hacemos ni caso. Y esta novela, esta época es fascinante y yo creo que tiene mucho que decirnos, tiene mucho que decirnos. Como una época que fue denominada Bella Terminó convertida en un desastre tan grande como la Primera Guerra Mundial. La Mujer del Reloj fue como una iglesia románica y tú dices que la Sinfonía del Tiempo es como una catedral. Bueno, no lo digo yo, lo digo yo, se dice, se dice, yo no estoy escrito 200.000 palabras y ahora ya me toca que los lectores digan lo que no, son ellos los que tienen que decir las cosas. Pero en momentos están diciendo eso, están diciendo esas cosas y eso es muy bonito, ¿no? Para tu novela y para tu carrera como escritor que encuentres que está teniendo una acogida así, como está teniendo esta novela. Que está teniendo una acogida totalmente, pues, de momento muy buena. ¿La utopía de un escritor qué es? ¿La utopía de un escritor? La utopía de un escritor es el llegar, dar tu novela y decir, no preguntes de qué va, ni qué título tiene, tú solo léela. Pero es muy difícil, ¿no? Porque hoy en día hay tanta aluvión de escritores que no sabes, hay que de alguna manera introducirlo en el mercado. Pero es muy difícil resumir en tres frases una novela donde has introducido tantas cosas, has escrito 200.000 palabras. ¿Cómo puedes resumirlo en tres frases? Es como intentar resumir a un hijo en tres frases. Entonces es un verdadero reto, pero hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo y es así el mundo de la literatura. Vivimos en el mundo de los titulares, ¿verdad? Sobre todo aquí en los medios o en las redes sociales, ¿no? Sí, y eso es. Entonces, la novela... Bajo el titular hay mucho contenido, obviamente. Eso es lo que busco como escritor. Al final, la literatura tiene que exprimir su capacidad de oasis, de evadirte de la vorágine exterior, de esa lluvia de estímulos en la que vivimos hoy en día, el móvil, la televisión, y ser tú solo, por un momento en el día, con el libro, y olvidarte de todo lo demás. No leer una novela con prisas, como vas, ¿no? Que hoy parece que vamos con prisas todos los lugares. Leerla con calma, degustarla. Esta novela no es una novela para devorar, es una novela para disfrutar, para degustar, para paradear cada frase, ¿no? Para... Cada frase tiene una profundidad para disfrutar de eso. Bueno, para eso también hay que estar preparado, ¿verdad? A enfrentarse a una novela de una manera u otra, ¿no? A sabiendas de que es una lectura fácil, sencilla, que cuando terminamos de trabajar y estamos un poco cansados, pues algo sencillo nos alivia un poco la mente. O bien cuando estamos más relajados, en tiempo quizá de vacaciones, pues tomar una obra con más gusto y más placer, ¿no? Que termines la novela y tengas la sensación de que aún se guarda cosas por contar y puedas leerla otra vez y te aporte cosas nuevas también. Álvaro Arvín, ha sido un placer conocerte. Muchísimas gracias. Enhorabuena por tus dos obras. Seguro que ya estás en las primeras páginas o más adelante de la siguiente obra. Que tengas mucho éxito también con esta. Desde luego, grandes escritores y periodistas críticos hablan de ti como uno de los grandes narradores de hoy. Así que nos quedamos con esa buena sensación y por supuesto que vamos a tratar de leer con calma el libro que nos presenta, La Sinfonía del Tiempo. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, nosotros nos despedimos ya y terminamos aquí el programa y lo hacemos precisamente con una frase con la que les decimos adiós y muchas gracias. Por supuesto que seguiremos en La Muga mañana con nuevos contenidos y nuevas historias. Les decimos adiós con una frase, por cierto, del escritor y presentador Boris Izaguirre, así para terminar, literarios. Gracias y hasta pronto. Un Sain Grupo les ha ofrecido este espacio. Un Sain Grupo les ha ofrecido este espacio.